¿Y qué otros proyectos ustedes están desarrollando a través de la fundación? Sé que en los próximos días tienen varias actividades de las que son quizás protagonistas y en otros invitados. Pues hemos estado desarrollando también desde el 2014 lo que es la Jornada Nacional del Bastón Blanco. Para mí esa sensación inicial de que cuando perdí la vista yo no podía usar mis piernas, yo me paraba, me golpeaba, yo dije, ¿qué es peor, perder tus piernas o tus ojos? Porque para mí lo perdí los dos. No podía hacer nada, Lenis. Entonces, ¿qué resulta? Que en el momento en que me ponen un bastón en mis manos, yo empiezo a sentirme segura, a dar cada paso firme. Y yo he visto personas que son unos viajeros increíbles. Entonces, ese derecho básico que debe tener una persona con discapacidad visual a tener acceso a esa herramienta fundamental para su inserción a la sociedad y luego entonces aspirar a poder recibir educación, a poder recibir, a aspirar a una plaza de trabajo, a poder recrearse. Pero todo empieza por el bastón. Entonces, hemos estado pues trabajando en eso. El primer año logramos recaudar más de 300 bastones. Ya este año hemos entregado unos 800 bastones y vamos a seguir en la zona sur. Nos esperan para entregar cientos de bastones más. Queremos entregar como 500 bastones. En el 2016, en esta jornada del 2016, se entregarán un total de 1,500 bastones y estaremos celebrando nuevamente el Día Mundial del Bastón Blanco el próximo 15 de octubre. A mí me encanta que la gente diga, Francina Hungría, la mujer que puso de moda el bastón blanco. El bastón blanco, es así. No, y qué bueno porque nosotros tenemos una población con discapacidad de alrededor visual, creo que de alrededor de un 13 punto y tanto por ciento. Entonces, con esa cifra que nos das ahora, es una esperanza de que prácticamente esa minoría poblacional estará y contará y tendrá su bastón para poder seguir con sus actividades y hacerse productivos. Es nuestro lema, un bastón blanco para cada dominicano con discapacidad visual y a eso queremos llegar. Lo que sí te digo, 13% es el total de todas las personas con discapacidad, con alguna condición de discapacidad y la población de personas con discapacidad visual está cerca de los 300 mil personas, como 268 mil personas con alguna condición visual entre baja visión, digamos, los que son completamente ciegos como yo, los que son sordos ciegos o los que tienen múltiple discapacidad como parálisis cerebral con ceguera, autismo con ceguera, etcétera, etcétera. Francina, ¿y piensan ustedes en algún momento a través de la fundación ayudar a esas personas que como tú puedan recibir terapia especial para poder reinsertarse, para aprender quizás a vivir con una nueva condición, ese tipo de terapia que recibiste en Miami? ¿Piensan ustedes o han tenido contacto con relación a poder traer ustedes esa posibilidad y esa metodología que se implementa en Estados Unidos? Fíjate que mi única meta es eso, que las personas puedan recibir el mismo beneficio que yo recibí e integrarse a la sociedad cuando venga, porque a cualquiera le puede suceder. No es el mismo el caso de un niño que ha nacido con una condición visual que el adulto que la pierde. Cada quien tiene que recibir un trato distinto, muy especializado y también varía de acuerdo al tipo de discapacidad visual. Ahora bien, hay ciertos pasos que yo tengo planeado dar en cuanto a lo que es inserción educativa. Realmente se ha visto la intención desde el gobierno de mejorar en ese sentido, de tener escuelas inclusivas. Todavía nos faltan muchos pasos porque yo quisiera que eso se vea reflejado y creo que mi presencia también en una institución del gobierno podría ayudar en ese sentido. De igual forma, digamos que uno de los proyectos que tengo en carpeta y así abajo del bracito es una ley, un proyecto de ley que en definitiva, Lenis, va a revolucionar de ser aprobada. Revolucionar lo que es la inserción laboral de personas con discapacidad visual. Así, rapidito, con un entrenamiento de unos pocos meses, pudiéramos lograr insertar miles de personas al mercado laboral, que es la necesidad que tenemos en la República Dominicana, porque tú sabes que no todo se puede reproducir. No es lo mismo el que ha tenido acceso a recursos accesibles desde que enfrenta la discapacidad o desde temprana edad que el que de un momento a otro todo el tiempo ha trabajado con sus manos y de un momento a otro es muy distinto porque yo, gracias a Dios, soy ingeniera, tenía una base, manejaba computadores constantemente, eso me ayudó. Y tenías el apoyo también de la familia y de los sectores con los que te involucas. Altas expectativas de mí y eso ocurre también mucho en nuestro país, que tenemos tan bajas expectativas de las personas con discapacidad. Desde que nace un niño le decimos de mil maneras, tú no puedes, no puedes esto, no puedes lo otro, que el niño se lo cree. Entonces, todo ese tipo de inconvenientes, de barreras propiamente, que no son de la discapacidad, son del entorno, pueden cambiarse. Sí, sinceramente, porque es todo lo que uno tiene en su mente. Gracias. 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 Gracias.